Música Somos una rara enfermedad Somos una rara enfermedad Llamada de las cavios y si eso significa chanda Llamada de las cavios y si tocamos por bien chanda Somos una rara enfermedad Somos una rara enfermedad Llamada de las cavios y si eso significa chanda Llamas a la escariosis y tocamos Pum bien chanda Pum bien chanda, pum bien chanda, pum bien chanda, pum Pum bien chanda, pum bien chanda, pum bien chanda, pum Escariosis punch, escariosis punch Escariosis peace, pum, pam, pum, pum Escariosis pin, escariosis pack Escariosis pin, pum, pam, pim, pum Putos Hey, un saludo pa' los que nos están viendo Nosotros somos escariosis Y esto es Pum Putos X de Yaguante Apun y Rock and Roll Saludos pa' todos parceros, pa' todos los que nos han escuchado ¿Sabe qué? Por ahí está ya el chanda de álbum listo y me lo para que lo compren Y que dice que el parcero pa' que les hable de la banda Yo te emita pa' que lo hagamos real Vamos Y weputas todos Este tema Dice yo En medio de una depresión De la cual no encontré ni salida ni solución ¿Cuáles amigos? ¿Cuál familia? Ja ja Que churretas ya hasta que me caes Lo único que tengo pa' decirles a todos ustedes Es Que guay, weputas todos Que guay, weputas todos Y hueputas sos 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 Y hueputas sos 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 Cuo chico hace cuanto nació la banda hace dos años fue? Si llevamos por el tercero La banda nació básicamente con esto del GONOFES, que es marica de Samuel, nos puso la morale para que hiciéramos la banda para unirnos, yo ni quiera sabía tocar batería y él tampoco sabía tocar bajo, pero aquí nos pusimos y... Era al contrario, él era el de las cuerdas y yo el de las baquetas, y yo hice mera chaborrada y él tal, se montó y te gusta más bien así, así, me encanta. Y ahí salió, esa fue la gonorra que nos puso a tocar la primera vez. Y entonces, ¿qué? ¿Y escabiosis? ¿Por qué escabiosis, parce? Porque yo sufría eso cuando era chinga, porque mantenía por ahí en las calles revolcado. Me cuenta mi mamá que por eso escabiosis, o sea, chanda, porque mantenía en las calles y ya así le di a los muchachos ahí que la caga o escabiosis, no, suena más chinga escabiosis. Y les conté el trasmoto de todo, ¿por qué? Y me lo les gustó y ayuda, que chinga. Y no, ¿qué? Bueno, parceiro, ¿y para el futuro qué? ¿Para el futuro qué? ¿Cómo van a ver, pues? El Todapesta, ya hay 15 temas listicos, ¿sí o qué? 15. Como 16 bolas de temas el Todapesta. ¿Cuándo lo tenemos en las calles? Todavía no, todavía no está grabado ni nada, ya dentro de poquito se piensa hacer esa morada, esa dirección. Por ahí lo están escuchando así, de toquecitos, pero cuando lo vamos a sacar, vemos qué hacemos, espero que les guste y si no también. Sí, igual ahí está el chanda de álbum, mientras tanto a que lo vayan soñando en YouTube. Y nos pueden pedir la copia física, lo que sea, una bien baratico. ¿Cómo los encuentran? ¿Cómo los encuentran en las redes sociales? Escabiosis Punk en Facebook, y usted pone, pero así mal escrito, con K, B y Z, Escabiosis en YouTube, o Escabiosis Punk bien escrito, y ya le aparece en YouTube ahí mismo. Chanda de álbum, de los primeros, ya tenemos como más de mil visitas, y ya nos vamos. ¡Parsero, la rebuena! ¡Gracias! ¡Las máximas, parcero! ¡A usted! ¡Bien, bien!